En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempo Aquí viene pasando por el frente y por el lado de la contra barra es apichada Esta carrera es como estar adecuada La carrera de 50 yardas, es la carrera 46 delante del día señores A Corazón A la semilla por el lado de la barra, el ámbito por el lado de la contra barra A la semilla de todos los partideros ¡Venid! 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 Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve ¡Vámonos! 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 Cuando trajeron al lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería El socio era un buen caballo, muy famoso en el lugar Muchas carreras invicto, nadie le podía ganar Varias carreras ganadas a la cuadra hermanos car Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León, como el brujo presentaron Era para despistarlo, con el socio lo casaron 24 de noviembre, la fecha que señalaron Este día por la mañana, a donde este día se miraba El socio muy favorito, muy tranquilo se encontraba Y su partido en sus patas, una fortuna jugaba Y sus patas, una fortuna jugaba Por acá